Te quiero No sé que te quiero Y aunque sea muy difícil Yo no esfuerzo Porque quiero que tú sepas Lo que siento Sé que debería tener voluntad Y eres tú El remedio a mi soledad Déjame demostrar Déjame demostrar Que sabré vencer mis miedos Que te quiero de verdad Déjame demostrar Déjame demostrar Sé que voy a encontrar palabras Que te quiero de verdad Te quiero Con los pasillos de mi mente Sigues corriendo Cada esquina en cada estancia Te sigo viendo Te quiero Te quiero Cada vez que veo tus ojos No me creo Porque quiero que tú sepas Lo que siento Sé que debería tener voluntad Y eres tú El remedio a mi soledad Déjame demostrar Déjame demostrar Déjame demostrar Que sabré vencer mis miedos Que te quiero de verdad Déjame demostrar Déjame demostrar Sé que voy a encontrar palabras Que te quiero de verdad Déjame demostrar Déjame demostrar Déjame demostrar Sé que voy a encontrar palabras Que te quiero de verdad Déjame demostrar, déjame demostrar Que sabré vender mi piedad, que te quiero de verdad Déjame demostrar, déjame demostrar Sé que voy a encontrar palabras, que te quiero de verdad No te quiero y no sé cómo decírtelo, pero lo intento Mil miradas, mil caricias, mil encuentros Te quiero, te quiero, te quiero